Jesús dijo, hablando de que no había otro profeta más grande sino Juan el Bautista. No había sido porque él era un hombre especial. Cuando estaba en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Dios lo guanquizará, el Espíritu Santo lo guirá con poder y con gloria. Dele palmas al Cordero de Dios, hermano. Aunque era un guido, tenía cosas que crecer. Pero él, hermano, vino a dar testimonio. En el mundo, hermanos, comenzó a vivir. Y hablando de esto, hermanos, ¿quién era cuando era? Él era un hijo de unos niños. Su padre era Zacarías. Papá, ¿dónde te la pasas tú? ¿Aló? Papá, ¿dónde te la pasas tú? Y no está el papá. La mamá sí tiene que estar. Los que estamos aquí, tenemos que estar en los lugares de Dios. Donde Dios se mueva. A su nombre. Porque de ahí tú estás en la atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual. No hay gritos. No hay de gato. Hermanos, donde no hay algunos iras. Donde no hay griterías. O quiero preguntarte, ¿tú te sientes bien? Cuando tu esposa o tu esposo grita. Aun tu hijo grita. ¿Se verá bien en la casa del Señor? ¿Se verá bien cuando salimos de la iglesia? ¿Se verá bien cuando estamos... ¿Se verá bien cuando el mundo está mostrando las dos sin corrupción? ¿Se verá bien cuando el mundo está mostrando las dos sin corrupción? Entonces, seremos luz. ¿Se verá bien cuando la casa se lo fuera? ¿Se verá bien cuando el mundo está mostrando las dos sin corrupción? ¿Y verdad? A veces bien aplicado. ¿O hay mujeres? ¿O hay personas? ¿O tienen a la gente afuera? ¿Y cómo son tan amables? pero cuando llegan a su casa lo más difícil lo más peor para que me entiendan se imagina hermano que clase de gente va a ir a la casa ¿o han escuchado esto? ¿o has vivido esto? ¿otra vez experimentas eso? el mundo sabrá nuestro amor si decimos que amamos a Dios a nuestro póngulo a la que está cerca de ti amaremos hasta la influencia del hogar debe ser mundial la influencia del hogar debe de abarcar al mundo entero yo no puedo abarcar al mundo si yo no estoy viviendo la luz del evangelio total ustedes han visto personas que creen la Biblia y después hablando lo que somos nosotros o eres y que bueno que alguien se atreve parece que no eres un pastor eres una mujer de Dios eres como la voz hermano cuando alguien me llama la atención así que no hago lo correcto alguien se atreve a decir o sea hermano me dice mi mamá me dice eso porque ella me dice no porque sea el peor quiero que entiendan porque vive Dios hermano no le sabe porque es el mal no sabe lo que nunca sabrás ¿verdad? pero hermanos que bueno que te desagrada que te corrija que te corrija el infierno está lleno de pensieros que practican todas esas cosas no heredarán el reo de Dios por eso que bueno que alguien se atreve a tu cara en frente a tus errores y no 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 si no amamos a tu hermano si no te pides de verdad a tu hermano bueno entonces ¿qué vamos a hacer? pero hermanos comencemos a ser una luz ahora ¿por qué tenemos que hacer la luz? porque queremos ser influencia influencia del hogar quiero que si quizás harás algo a tu marido ¿o qué sabes tú o marido si quizás harás salva a tu mujer? ¿siete? perdón haces dos preguntas la ¿pero cuánta será la forma? ¿cuál es tu forma? ¿de qué forma? ¿cuál? ¿sabe hermano que lucha con que eres hermano que cometer un error? o hombre que cometer un error ¿sabe? casarse con un incrédulo con una persona que no es creyente pero ahora no está en este capítulo que la mujer cristiana o el hombre cristiano no es muy bien pero si es otra cosa la mujer cristiana no es muy bien pero cuando estamos cristianos no es muy bien las separaciones el orden no le pero ¿por qué estamos en la luz? porque no estamos siendo la luz de Cristo en el hogar en la pared la forma en la luz la forma en la que yo me dedicaba y pensaba nada más ¿qué es el testimonio? con el testimonio que hace la mujer es una forma de vivir el Evangelio la forma de estar sobre las casas que no son nada fáciles nada fáciles la falta en oración y en ayuno a la vida que no es funcional que no nunca porque ni saben lo que están cargando 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 en ese tiempo los divorcios, las separaciones no es de ahorita, desde antes pero el apóstol Pablo hermano nos habla de como una mujer llevará y verá Paul comenzará hermanos a dejarnos un mensaje especial, se convertirán al evangelio por el buen testimonio ser luz en la casa ser luz en la casa hasta escuchar hermanos no quieres esposo sigue siendo luz esposo sí